Pues aquí estamos de vuelta, abrimos segundo bloque en esta edición número 2 de la segunda temporada de La Tertulia de Canal 10 Televisión. Hoy, como ven, desde nuestra Casa del Sur, desde las instalaciones del centro hípico y de ocio Xanadu. Hablábamos de inmigración, yo los dejaba con la palabra en la boca, pero vamos a cambiar de asunto porque la sanidad en Canarias está teniendo también algún que otro problemilla. Ya tenemos a los responsables públicos diciéndonos que el personal está agotado, que el personal sanitario en las islas está agotado y que se están encontrando con problemas para contratar a más personal sanitario y poder hacer frente a todo esto de la pandemia. Vemos también un colapso, nos hacen llegar ya los oyentes y los telespectadores de este grupo de comunicación sobre la atención primaria. No consiguen ni que se les atienda telefónicamente. Se está empezando a denunciar también que se están dejando de tratar todas las patologías habituales por esto de la COVID-19. ¿Cómo vamos a arreglar todas estas cositas? Piti, con perritas. ¿Y de dónde las sacamos? Con perritas. Hay que pedírselas al Papa Estado. Por cierto, que por derecho tiene una obligación esencial con esta comunidad y con todas las comunidades del Estado español. En la financiación autonómica los canarios seguimos estando por debajo de la media estatal. El otro día la ministra Montero presentó un plan espectacular que se cuantifica en 5.000 millones de euros. No es una oferta estelar porque 4.400 millones de euros de esos 5.000 corresponden a la financiación autonómica. Y por cierto, las entregas a cuenta hay que devolvérselas al Estado en un plazo de dos años. Y los 500 restantes se van a dirigir, y es el colmo absolutamente, como los socialistas, el gobierno socialcomunista desprecia a la justicia al cumplimiento del convenio de carretera. Los 500 millones que es sentencia del convenio de carretera se va a dirigir ahora a ese plan reactiva que ha presentado pomposamente. La situación sanitaria es grave, aunque en este destino no tenemos un nivel de contagios comparativamente alto, pero no deja de ser delicado porque nuestra infraestructura sanitaria es leve. A mí me parece muy bien que cada pueblo tenga un hospital universitario. Yo estoy de acuerdo con el proyecto del hospital universitario, pero los centros de atención primaria, los centros de salud, hay que atenderlos para evitar los colapsos. Y especialmente, vamos a terminar las obras que están pendientes. El hospital del norte y el hospital del sur, nosotros los nacionalistas durante la legislatura pasada prácticamente lo entregamos. Llegó una de las tres consejeras, los consejeros que han tenido, Teresa Cruz, y decidió hacer unas reformas que me parecen muy legítimas. Pero ya es tiempo de terminar con los dos hospitales. Y luego miramos otras cosas. Y luego pidamos al Estado que se nos atienda como mínimo de la misma forma que se atiende a todos los ciudadanos del Estado. Y es más, que se nos atienda distinto que ese es el espíritu del REF, porque aquí, en los conceptos de la lejanía y de la insularidad, levantarnos, el solo hecho de levantarnos, ya nos cuesta dinero. Exacto. ¿Lo hice? Sí. Esos dos hospitales que faltan, no solo ya que estemos con el COVID. El del sur, que estén en el mejor, la verdad es que es una cosa, ¿verdad? Pero ni que hubiera venido el COVID. O sea, que ya la población de Tenerife, la densidad que tiene, incluso con ese turismo que teníamos, ya es necesario. Hay seres humanos naciendo en las autopistas de esta isla. Hay gente muriendo en las autopistas de esta isla. O pariendo. Y estamos ya obcecados con el COVID. O muriendo, ¿no? Y obcecados con el COVID, que estamos desatendiendo. Porque yo conozco gente, oye, que se le ha muerto un familiar y que se le ha muerto porque primero es el COVID y después no era el COVID y era un angina o era contra. Está bien, pero yo creo que ya hay que normalizar el COVID, que está ahí, que tenemos que vivir con él, que tenemos que, oye, Canarias tenemos la suerte de estar más al aire libre que no esas grandes ciudades como es Madrid. No, y aquí tenemos una ventaja, que es la insularidad. Una vez nosotros cerramos ya tenemos controlado todo, ¿no? Si se hicieran los test PCR. Los puertos y aeropuertos ahí, con los corredores, ahí, de seguridad, ¿no? No puede haber corredores seguros si no se hacen los test en origen y en destino. Esto lo ha pedido el CED, que ha hecho una caravana recientemente multitudinaria. Es increíble que el gobierno de España nos prohíba hacer test y que nos ha... Oye, que Fernando Clavijo en el Senado ha conseguido... Se está pidiendo también test a viajeros peninsulares, Valentín. Pero es que, claro, porque podemos recibir, y siempre serán bienvenidos, esto es una tierra hospitalaria, podemos recibir a ciudadanos de Madrid o de Navarra o de Cataluña que tienen, que están con el semáforo en rojo. Pero, ¿y tú crees que quieren venir turistas a Canarias? Ni control de temperaturas ni nada en los aeropuertos. ¿Qué está haciendo AENA? Estamos solos. Y AENA ha dicho que los test no se puedan hacer en los aeropuertos. Es que estamos solos. ¿En sus instalaciones? Lo he dicho muy bien antes, Valentín. Absolutamente solos. Valentín. Bueno, el tema sanitario yo creo que hay que entenderlo desde varios puntos de vista. En primer lugar, y es obvio que estamos viviendo un momento extraordinario con una pandemia que nadie esperaba. Antes comentaba con Luis que la última tertulia que estuvimos aquí hablábamos del asunto este como una cuestión meramente pasajera. Es que eso era lo que nos llegaba. Eso fue en febrero. Lo dijo el gobierno. Y estábamos aquí, pero bueno, estamos en una situación totalmente extraordinaria a nivel mundial. Porque Francia acaba de decretar un estado de alerta y hay otros países europeos que se lo están planteando. ¿Y China ya se acabó? ¿En China están en conciertos? Ya dan conciertos y aglomeran a las personas y todo. Entonces hay que entender este tema desde varios puntos de vista. Es el primero, evidentemente. También hay que entender que Canarias ha tenido una estructura sanitaria y un sistema sanitario con ciertas deficiencias que evidentemente ante una situación que requiere tantos medios y tantas capacidades se ha visto en algunos momentos desbordados, evidentemente. Claro, normalmente el discurso, Valentín, ha sido ese, ¿no? Que es muy caro tener un hospital en cada isla o dos hospitales en cada isla. Oiga, pues igual es más caro tener casos de corrupción que haberlos hay y por ahí se van muchos cabrales, etcétera, etcétera. Si no devuelven el dinero, no devuelven el dinero. Porque eso es así, no se puede sacar de la ecuación porque es constatable y es demostrable. O sea, no es una cuestión subjetiva. Pero también hay que entender que hay que seguir para adelante. O sea, está bien la merced de las heridas, pero hay que seguir hacia adelante. Yo creo que el gobierno de Canarias está intentando dar respuesta. Se han aumentado presupuestariamente en el 2020 las partidas destinadas a sanidad. Se van a seguir, se han implementado de forma extraordinaria durante este 2020 por la cuestión extraordinaria, obviamente, del COVID. Y hay que seguir redoblando esfuerzos. Con los medios que tengamos, reclamando al Estado lo que a Canarias le corresponde, porque son sus derechos recogidos en el REF y en el Estatuto de Autonomía, muy importante. Es un derecho, no es una cuestión atribuida de forma meritoria. No, no, no. Es una cuestión de derecho. Hay que seguir reclamándolo. Hay que reclamarle a Europa también y hay que exigirle a Europa que el tratamiento como RUB se cumpla. Canarias es una región ultraperiférica. Afortunadamente, Europa parece mostrar cierta sensibilidad con las RUB y hay que utilizar ese mecanismo que no es legítimo. Es un derecho también ante la institución europea para que los fondos puedan venir, elaborar unos presupuestos. El otro día, el consejero Román Rodríguez, consejero de Hacienda, digamos que vaticinaba o él proponía que se pudieran hacer unos presupuestos sin recortes en los servicios públicos. Y libre de endeudamiento. Libre de endeudamiento. He contado yo en la radio estos días. Efectivamente, sí, las previsiones se cumplen y cada actor implicado en esta ecuación cumple con su parte correspondiente. Pues no le apoyen los presupuestos. No, pero ¿cómo no los van a apoyar si están en el pacto llamado de las flores? No, 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 pero aquí hay muchos actores que intervienen. Exacto. Y el Estado, Europa, las transferencias del Estado, el plan de reactivación europeo, que también tiene que... Por eso hablaba de que la condición de RUB de Canarias en Europa tiene que ser entendida y tiene que ser respetada. Y del dinerito que Europa le va a prestar al gobierno de España, ¿qué va a llegar a Canarias? Mira que tienes suerte, tienes suerte, Pedro Sánchez. Si llega a instancias de Polonia, la Unión Europea se está replanteando la financiación de los 14.000 millones de euros que había invertido por los movimientos antidemocráticos que se están haciendo en este país en relación con la justicia. O sea que los fondos de Europa no están garantizados. Y entonces ya tenemos la crisis encima en toda la cara. Ni los millones que te han dicho que te van a dar. De 700.000 parados a partir del comienzo de la pandemia, sale don Pedro Sánchez con la ocurrencia de que va a crear 800.000 puestos de trabajo. Con la crisis que estamos sufriendo en esta tierra, que han tardado en declarar la zona de emergencia. Aquí tenemos 250.000 parados, el PIB se ha caído hasta el 30%, tenemos el riesgo de llegar a los 400.000 desempleados. Esto va a ser, y espero equivocarme, absolutamente caótico. Por eso me extraña que Román Rodríguez, un hombre al que yo le tengo mucha simpatía, con el que coincidí en el Parlamento de Canarias durante la legislatura pasada, que es un hombre en los pasillos absolutamente amable, que se atreva a sostener el disparate de que los presupuestos se van a ejecutar con normalidad y sin la necesidad de recurrir al endeudamiento. No lo entiendo, es que se empiezan a oír tal cantidad de disparates en esta fecha... A ver qué piensa, qué replica el representante de Nueva Canarias en la tertulia. No es un disparate porque, en primer lugar, los presupuestos del 2020, así además se anunció en sede parlamentaria, fueron unos presupuestos bastante aquilatados, bastante contenidos, y aún así se aumentó 217 millones el presupuesto de la comunidad autónoma con referencia al 2019. Y las transferencias dependen del Estado, dependen de Europa. Y Román lo que argumenta es que si cada actor, cada actor responsable en las aportaciones al presupuesto autonómico cumple, que así se... Ah, mí, es que esa es la zona. Evidentemente, Europa ha flexibilizado las medidas fiscales, ha flexibilizado, perdón, el uso de... para hacer el uso del superávit, para hacer el uso de los remanentes, cosa que es una muy buena noticia, con lo cual eso va en favor de esa... de esa... previsión que se está haciendo para poder realizar esa ley de presupuestos que se tendrá que debatir, también tendrá que ir a sede parlamentaria y se tendrá que debatir allí. Pero esa previsión está. La flexibilización del techo de gasto, de la ley de estabilidad presupuestaria, que nos permite poder usar el uso del remanente y del superávit, y ya es un avance. Bueno, ahí hay un colchón, ¿no? Hay un colchón que se usa. Ayuntamientos y cabildos en el logro de... Pero no, no lo puede gastar. Perdona, José Manuel, para acabar. Los 500 millones del convenio de carretera, de la sentencia de carretera, que se incorporarán... Que se incorporarán a la ley de presupuesto. Las aportaciones de las transferencias del Estado y de Europa. Cuando lo vean... Evidentemente, cada actor ha de cumplir... La recaudación de... Y la posibilidad también del endeudamiento, que la previsión es que no haya que recurrir a ello. ¿Por qué? Es una previsión. La aportación en el archipiélago tiene que... Evidentemente... Las previsiones tienen que ser a la baja en este momento, ¿no? Ayer o antes de ayer había una reunión de regiones ultraperiféricas, donde también se les reclamará desde ahí a Europa, se les pedirá a Europa que cumpla como se tiene por derecho, que cumplir con las regiones ultraperiféricas. Parece que hay una sensibilidad en que así sea. Parece que hay una sensibilidad en que así sea. La ministra de Hacienda, también con la financiación autonómica, ha anunciado que mantendrá la financiación del 2020 para el 2021. Pero estaría bueno. Vale. Si eso se cumple... Hay que dar una gracia. No, pero si eso se cumple... Si eso se cumple... Sí. Hombre, si la ministra anuncia que va a mantener la financiación 21 del 20, en el 21 del 20, si eso se cumple, evidentemente don Román Rodríguez, consejero de Hacienda y vicepresidente del gobierno, puede salir a la palestra a hacer una previsión de que el presupuesto se mantiene, se refuerza, sin necesidad de recurrir al endeudamiento. Eso no es... ¿Y si no se cumple? ¿Qué va a ser nueva? Evidentemente, a ver, evidentemente, no todo depende de un actor, repito. Pero tienes cuenta, ¿eh? Ahí intervienen muchos actores. Y cada cual ha mantenido un compromiso. Evidentemente ahora se tiene que materializar. La ley de presupuestos no está hecha. Se elaborará y se llevará a sede parlamentaria y se debatirá. Entonces, no vamos tampoco a ser videntes de algo que... Pero si no hace falta ser vidente, Valentín. Si es que tú lo has dicho antes, estamos solos. El desprecio y el ninguneo del gobierno socialcomunista a esta tierra es absolutamente infinito. Es absolutamente intolerable. Tú lo has dicho y lo has dicho con muy buena fe. Y Román es un caballero, pero aquellos ingresos no. Si el actor del llamado Estado o gobierno de España incumple sistemáticamente, se convierte en un actor que no tiene credibilidad y que no es fiable. Por tanto, la manifestación de Román, insisto, que tengo un gran cariño personal, me parece que es una señal de ingenuidad. Esos años lo están volviendo ingenuos. No, porque... Bueno, o sea, lo entiendo en tu planteamiento, pero yo creo que eso jugará al futuro. Es decir, la responsabilidad de quien gobierna y de quien tiene que elaborar una ley de presupuestos es contar con el compromiso manifiesto y manifestado por todos los actores responsables. No es mirar al futuro. Es mirar al pasado. Yo creo que no podemos... Es la cantidad de conceptos del REF que han sido absolutamente desatendidos. Tú lo sabes. Los convenios, los convenios, muchos. Incluso un convenio para luchar contra la pobreza que se atendió a última hora y después de ejercer súplicas a diestro y siniestro. Y los derechos que tenemos contenidos en el Estatuto de Autonomía... Obviamente esa reclamación al Estado siempre continua, siempre es recurrente y obviamente sí que es cierto que siempre hay que estar recurriendo a reclamar algo que es un derecho y que parece que estamos reclamando limón. Nos están robando constantemente. Y eso es cierto. Nos están robando. Yo no digo que España nos roba. No digo eso. Digo que el gobierno socialcomunista nos roba. Y lo digo aquí con rotundidad y con claridad. En Canal 10, en la tertulia. Luis, ¿y tú qué dices? No, es que estoy... Yo ya me pongo como... Entiendo la postura de Valentín porque, oye, están gobernando y, oye, son caballeros y te crees lo que dice el Estado y te lo pone... Que aún así te lo puede poner los presupuestos pero es que después nunca lo dan. No, no, y... Lo diremos, el día que no nos lo dé también lo diremos. Lo hemos hecho siempre. Pero hay que hacerles un poco de más daño. Lo que pasa es que no podemos no podemos jugar a las adivinanzas cuando realmente hay un proceso negociador hay un proceso institucional hay un... Estamos hablando de instituciones. Estamos hablando de... En este caso, la Consejería del Gobierno de Canarias con el Ministerio de Hacienda. Es decir, son instituciones que mantienen reuniones que mantienen postura y como instituciones tenemos que comunicar y tenemos que ser rigurosos. Ya habrá momento de decir que el Estado no cumple con Canarias que es verdad que apunta a que en algunos momentos es que muchas veces es así, ¿cierto? Que tenía una ministra de Canarias que ha sido presidenta del Parlamento Yo antes decía lo de la soledad y no por vicio ni por gusto porque es verdad. Querido Valentín hoy te conozco hoy he tenido el placer y la alegría de conocerte Te tengo una simpatía notable ¿No te da un piñazo? Y entiendo tú eres una muy buena persona tú eres una muy buena persona porque si sigues pensando en que somos adivinos lo que a partir de las experiencias recientes del pasado sabemos que hay una parte de los actores como los llamas tú que han incumplido sistemáticamente con esta tierra yo no estoy ejerciendo de adivino yo estoy analizando la historia el régimen económico y fiscal es de la etapa de los reyes católicos refrendado por el régimen político anterior y ha sido absolutamente pisoteado por todos los gobiernos de España no hay que ser adivino para eso querido Valentín analiza el pasado en primer lugar te agradezco la consideración personal que es recíproca por mi parte también además estoy muy contento de haber podido coincidir hoy aquí contigo porque creo que es un debate interesante y necesario es un debate interesante y necesario que tenemos que tener yo me refiero desde el punto de vista de la responsabilidad de quien gobierna es decir la responsabilidad de quien gobierna no es salir a o sea el que gobierna tiene que intentar extremar todas las posibilidades y tiene que llevarla al extremo y tiene que llevarla a las máximas posibilidades de negociación y de obtener los mejores resultados después habrá tiempo de analizar pero sobre todo porque es quien gobierna pero eso pasaba con coalición cuando gobernaba también yo nunca oí a clavijo yo nunca pero nunca oí a clavijo salir a decir el gobierno nos engaña antes de que lo engañen ¿cómo no? ¿no? ¿cómo no? pero es lógico es la postura pero es la postura del gobierno porque el gobierno tiene que extremar todas las posibilidades el día de su toma de posesión como presidente del gobierno de la legislatura pasada gobernaba el PP el PP necesitaba nuestros votos para apoyar los presupuestos los votos canarios el de Ani Oramas y el de Pedro Quevedo y habíamos llegado a un acuerdo ese acuerdo lo tenía que asumir como una herencia el gobierno socialista y no los asumió en ningún momento el convenio de carreteras que es una sentencia del Tribunal Supremo fíjate cuántos problemas de movilidad tendríamos resuelto en esta tierra si nos hubieran pagado lo que un tribunal la última instancia el Tribunal Supremo hubiera cumplido con ese compromiso cuánto sufrimiento hubiéramos evitado pues me lo pones obviamente 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 porque el siguiente tema aunque nos quedan 5 minutos para acabar este bloque que rápido se nos ha ido la tertulia es el de la movilidad en la isla de Tenerife sin turismo y con esta pandemia la isla está colapsada desde las 5 y media de la mañana en el norte en el sur en el este y en el oeste en cualquier punto de la isla de Tenerife esto provoca problemas de salud a la población provoca pérdidas económicas porque no te da seguridad ni garantías de que tú puedas llegar a los sitios ni que las mercancías puedan llegar a los sitios etcétera etcétera tenemos un problema sanitario porque cuando del norte o del sur hay emergencias sanitarias que no se pueden atender en los no hospitales del norte y del sur hay que utilizar la carretera que está colapsada por las mañanas y en medio nos han estado hablando de nuevo del tren del norte del tren del sur aprovecho yo aquí para soltarles la cuña tren del norte tren del sur si no es lo que necesita Tenerife en estos momentos para resolver la movilidad Luisi yo prioritario antes que los trenes que también estoy a favor pero prioritario primero hospital oye incluso yo he sido de las que más apoyaba un proyecto de la época de Isaac Valencia y Ricardo del túnel para mí que esta isla necesita más túneles más conexión entre la isla y no a mí me hacen un favor para venir al sur si me hacen el sur viene ese dinero de Europa para eso pero si el dinero hay que priorizarlo yo lo priorizaría primero en hospitales y en que en depurador ya se están haciendo se ha dicho que no se ha dicho que los 3.400 millones de euros que la Unión Europea nos daría a partir de la ejecución de un programa para el tren del sur sería exclusivamente para el tren del sur y es una partida finalista y eso es mentira estoy de acuerdo con Luisi claro que estoy de acuerdo con el tren del sur y si se puede con el tren del norte favorecería mucho un modelo sostenible de movilidad y por supuesto con los túneles ¿cuántos tú vienes del norte a trabajar al sur cada día? y amigo hay que hacer una buena una buena pechada ustedes no saben lo que yo veo todos los días en esa carretera pero en este momento en este momento si esa partida como yo sostengo efectivamente no es finalista ese dinero hay que dedicarlo íntegramente a las políticas sociales y a combatir el paro que estamos en 250.000 y podemos llegar a 400.000 tal vez a ayudar a alargar ERTE sí 85.000 ERTE 85.000 ERTE el 10% de los ERTE y se han prorrogado hasta finales de enero esto genera incertidumbre en la economía y en el trabajador y en el empresario no oiga y en el banco al que le debes la casa etcétera etcétera ¿no? Valentín evidentemente en las islas capitalinas y sobre todo en esta en Tenerife existe un grave problema histórico con la movilidad yo soy de Santa Úrsula y puedo dar fe y desde que tengo conocimiento uso de razón hace poquito pero pero sí desde que tengo conocimiento pero más aparte hay un problema histórico con la movilidad evidentemente si queremos apostar por una movilidad sostenible y una movilidad necesaria para el desarrollo económico de la isla no olvidemos ahora no hay turismo pero cuando el turismo venía por el aeropuerto del sur tenían que salir cuatro horas o cinco horas antes del hotel para poder llegar al aeropuerto y no perder el avión eso estaba siendo un grave trastorno para el turismo no lo olvidemos si queremos recuperar la actividad turística también tenemos que empezar a pensar en garantizarles una movilidad de calidad y sostenible evidentemente son 3.800 millones los dos proyectos del tren de Tenerife y el tren de Gran Canaria los cabildos llevan desde el año 2000 trabajando en los proyectos el cabildo de Tenerife y el cabildo de Gran Canaria llevan desde el año 2000 trabajando en los proyectos de trenes con lo cual han apostado de forma se ha apostado aquí de forma definitiva con el transporte sostenible el transporte guiado que evidentemente en cualquier lugar del mundo es la fórmula para poder movernos de forma eficiente y digamos que esta carga de vehículos que tenemos aquí que es de las mayores del mundo poder compensarla y no olvidemos que este dinero viene de Europa y además viene de Europa de un plan de 21.000 millones que Europa destina pura y exclusivamente a proyectos de movilidad y en este caso a proyectos de este tipo lo que yo tengo dudas es que Europa le va a dar a Canarias 3.800 millones de los 21.000 millones que hay en este plan de reactivación para todo el país hombre en el arte de pedir están en el hogar o algo así creo que es el dicho evidentemente es un dinero que si no se destina ahí Europa no lo va a destinar a otra cosa de esos 21.000 millones no no pero no lo van a hacer es un plan que está en el plan de reactivación europeo bien específico por cierto que ese actor nos trata mejor que el gobierno por supuesto que tiene sensibilidad y hay que aprovechar cortamos y volvemos vayan sacando vayan sacando ahí las cestas con las frutas tropicales porque a la vuelta nos tocan cáscaras de plátano y aguacates de oro y todas y todas esas cosas vale enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10 con este pedazo de equipo tertuliador me acabo de inventar el término yo que tenemos en Canal 10 vamos a ver